Música Que están tú, ¿sabéis? He lal suit me patli si Muei lag rai top Haseena si Lal suit me patli si Muei lag rai top Haseena si Lal suit me patli si Música 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 He lal suit me patli si Muei lag rai top Haseena si Lal suit me patli si Muei lag rai top Haseena si Música Music by Paji Brothers On the track Singam Gujar Thindanuale chare Música He bata re bata re bata Chuan chori To da lal gilas Ma pijata Pata re bata Chuan chori To da lal gilas Ma pijata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!